Está yendo a Bex, está yendo a Bex Le erra, le erra, ay le pega a los minions Igual lo maté, tupido Ay, 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 ay Con la broca... Ve que le puse la puta bestia Ay, 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 ay Y el tío va a parar la visión por lo menos Ay, 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 ay ¿Dónde mierda juega el gordo José? La puta